Se me arriesga la reina 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 Graciela Beltrán, aquí en el Origin of Mikes De la victoria de imagen, Eddy Mervin Quedó hermosa Que ven mi esfuerzo y mi lucha Ahora que regrese, no vamos a ver Si les voy a contar la canción Un pedacito, probablemente En Marietti no la ensayamos Pero quiero que conozcan por qué canción estoy nominada En Los Ángeles no me toca la radio No les voy a decir por qué Porque estoy conociendo El caso es que En todo el país de América Y muchos de México se me tocan Entonces la canción fue nominada por lo mismo Por tu tocada de radio y por el éxito Pero aquí está mi rey Estoy tan consciente que te engañé con tu mejor amigo Me engañaste